Hola amigos, nuevamente estamos aquí en su programa Análisis 3.0 y hoy tenemos como invitado a un buen amigo que comparte la pasión por el mundo de los negocios, por el emprendimiento, por el conocimiento especialmente y que es un experto en estrategia empresarial y también es catedrático universitario y de maestrías. El es Santiago Delgado, quien hoy vive en Quito, estuvo viviendo acá en Guayaquil algún tiempo y compartimos algunos temas a nivel empresarial y hoy, Santiago, quiero darte primero la bienvenida y quiero que hablemos del concepto de la estrategia, porque vivimos en un país donde tenemos una alta tasa de emprendimiento, pero donde la tasa de mortalidad también es muy alta y muy probablemente, y ahí quiero que me digas tu concepto, si está o no está basada o fundamentada esa alta tasa de mortalidad en básicamente la falta de planificación estratégica. Gracias Santiago, bienvenido a este programa. Gracias Guillermo y en verdad me da mucho gusto volverte a ver a los tiempos y estar compartiendo contigo. Me vienen a la memoria conversaciones de muchas horas en temas de estrategia, en temas de marketing y hasta en temas de política. Ah, claro. Vamos a vender lo que sea, pero finalmente el rato que nos dan la opción de tener tal vez un empleo fijo, nos vamos por el camino más fácil y la zona de confort. Entonces dice, oye, entre ser burócrata y tener tu propia empresa, no sé, a veces terminamos viendo que nuestro talento se va apagando en el tiempo y todo aquello que soñamos se va perdiendo. Pero sabes que siento que está cambiando, sí siento que en los últimos años una ola emprendedora está empezando a crecer, especialmente influenciada por esa nueva generación que viene, que representa uno de cada tres ecuatorianos que son los millennials, chicos entre 15 y 35 años que tienen una visión diferente de lo que es el mundo, de lo que es su proyección de éxito personal y están buscando, creo yo, y así lo dicen los estudios, evitar quedarse muy sesgados al tema de ser dependientes y buscar una independencia. Yo creo que eso es interesante analizarlo. Y en esa misma evolución, los conceptos de estrategia también cambian, Guillermo. Cuando tú y yo estábamos hablando de estrategia hace muchos años, hablábamos de determinar una visión y era una visión estática, determinar la misión, determinar los objetivos de la compañía, ver cuánto billete tiene, etc. Las clases que ahora y los modelos estratégicos que ahora estamos utilizando hablan de que lo primero antes de la visión y la misión es establecer el propósito. Es el propósito que tú tienes al emprender, es el propósito que tú vas a dar al mundo, es tu semilla. Entonces ahí el emprendedor se encaja y dice yo no puedo dejar esto, o sea, esta es no solamente mi empresa, es mi vocación. La vocación de una persona establecida a través del propósito y misión de la empresa se vuelve realmente profundo y cambia el sentido mismo de la empresa. Y algo que está haciendo también cambiar fuertemente al mundo emprendedor es el tema de la tecnología. O sea, hay un antes y después a partir del desarrollo y del boom tecnológico. Hoy los taxistas que venían durante los últimos 50, 80 años entregando un servicio tradicional, genérico, de repente se ven avasallados por una plataforma tecnológica como Uber que conecta al usuario final con una persona que entrega su carro para el transporte, a un gran servicio con gran seguridad, con precios adecuados. Tienes al sector inmobiliario que tradicionalmente se medían por los activos que tenía, por los edificios, por los hoteles. Y de repente viene una plataforma como Airbnb y te dice, no necesariamente tengo que tener hoteles para brindar alojamiento. Puedo buscar gente que le sobra un cuartito y que entrega alojamiento. Y ahí está el margen y es parte de la cultura colaborativa. Entonces pensar en una visión de 10 años ya no da, porque el mundo está cambiando prácticamente cada año. Y básicamente recuerdas las conversaciones que teníamos sobre recursos y capacidad instalada. O sea, hay una capacidad instalada en exceso y la gente quiere cambiar eso. Tú puedes poner a disposición de otros, no solamente tus recursos, sino además tu talento. Porque cuando tú ves un Uber, no ves un carro bonito, sino ves un carro bonito que está limpio, que huele bien, que es una persona que tiene agua, que es una persona que te saluda y que tiene un tema de conversación distinto. Porque lo vas a calificar después. Obvio. Entonces es el poder real del mercado. Y por otro lado vemos en ciudades como Bogotá, en ciudades como, qué sé yo, en ciudades como Lima, incluso en Miami, donde Airbnb fue prohibido. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí en Ecuador Uber fue prohibido, en Guayaquil. Sí. Es que es chistoso. Uber está visible, pero todo el mundo y todos los que estamos acá usamos Taxi Amigo. O sea, y tenemos en el teléfono acá un man que sabemos que si necesitas agua, si necesitas una medicina, el rato que va para camino a recogerte, te la va a traer. Así es. O sea... O sea, es ponerse una venda en los ojos. Correcto. De algo que está pasando y que va a seguir pasando. Correcto. Entonces el poder del emprendedor, como te digo, no solamente está en tener el negocio perfecto, sino en saber cómo ese negocio perfecto encaja en mi propósito de vida, en lo que yo quiero hacer para futuro y cuál es la semilla que voy a dejar sembrada acá. Regresemos al tema principal, Santiago. Yo soy una pyme, soy un emprendedor y me hablan de esto de estrategia. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es hacia dónde quieres llegar en un tiempo concreto. Nada más. O sea, no tenemos que hablar de 10 años. Si es que tú dices, yo necesito sobrevivir los próximos dos años porque este país está en crisis y tengo que cambiar toda mi función y toda mi generación de ingresos porque me voy a poner una panadería en la puerta de mi casa, no es malo. Pero de ahí, cuando ya pasaste el nivel de supervivencia, vamos para adelante. Esto me fue bien, cumple con el propósito que yo tenía. Y el propósito puede ser tan básico como comer. ¿Ya? Pero necesito decidir a dónde quiero ir. Lo que quiere decir es que la estrategia no sirve solamente para los negocios, sirve para el éxito personal. Correcto. O sea, tú tienes que saber... ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué camino tomara? Sí. Si hablamos de que esto fuera un barco, yo trazo la ruta. La ruta nunca va a ser igual porque lo que tú trazas a lo que te pasa en la realidad va cambiando mucho. O sea, tú crees que todo va a ser camino recto y luego te das cuenta que vas a tener muchas curvas, baches, subidas y bajadas. ¿Y tú sientes que analizando el emprendimiento local le falta ese componente estratégico en sus tomas de decisiones o en sus planes de negocio? Siento que muchos ahora están comenzando con estrategia. No sé si tú has visto el grupo Kruger que les pone hasta un startup de... Aceleramiento. De todo esto. Me parece espectacular. Sin embargo, tú puedes tener todo muy bien escrito, pero el rato de tomar decisiones es donde comienzas a variar. O sea, hay que ir a lo que escribiste. Hay que ir a lo que tú querías hacer de principio. Ahora, pretendiendo que lo que escribiste no quede en piedra, ¿no? Se habla que hoy los planes de negocio ya se hacen con sticky notes, con los post-its, porque tú lo pegas y el día de mañana cambia la situación en el mundo, lo sacas y pegas otro. Por eso el principio atrás está en tu propósito. Porque eso no es... Tus raíces. Tus principios. O sea, yo no solamente establezco el destino, sino establezco el para qué, el why. Entonces me voy atrás de ese why. Yo por esto me voy a romper y me voy a rajar. Y no necesariamente el camino para llegar ahí es la línea recta. Claro. Puede tener virajes, puede tener tropiezos, pero finalmente si yo no me desenfoco, voy a seguir en ese camino. Fíjate mucho de los emprendedores, y eso vuelve a algo que no estaba escrito en los años 60, 70. Muchos de los emprendedores de ese momento nunca construyeron una empresa para venderse. Y ahí hay un tema delicado que habría que conversarlo en algún momento de los millennials. Yo me he sentado con mucha gente que hace startups sobre temas tecnológicos. Y me dicen, no, en tres años lo vendo. Un millón de dólares. Claro. Pero, ¿para qué lo hiciste? Claro. Para venderlo. Pero alguien va a coger tu know-how. Y le dicen, no, no, pero es que lo voy a vender. Bueno, quizás el mundo cambió y lo único que él quiere ver es el millón de dólares. Claro. Pero seguramente esa empresa, tú recordarás muchas marcas. O sea, esas empresas no se crearon para en tres años venderse. O sea, tu talento no es transable en el tiempo. Entonces, ahí es donde también pueden haber algunas situaciones. ¿Sabes lo que pasa? Es que es otro tema que también afecta mucho. Ya los nuevos superhéroes en tu época, en mi época, eran Superman, Batman, siguen siendo. Pero en realidad, los nuevos superhéroes para los chicos son los Mark Zuckerberg, son los Steve Jobs, son la gente que a partir de una idea creó un concepto multimillonario súper poderoso. Pero en realidad, quizás sí fueron esos superhéroes, pero no se repiten a cada rato. Entonces, eso te deja influenciar y pensar, no, yo también voy a hacer una empresa y lo voy a vender un millón de dólares. Y eso es un concepto que quizás está errado. Correcto. O sea, quizás Mark Zuckerberg no pensó tener una empresa de un millón de dólares. O este hombre de Tesla, ¿cómo se llama? Me parece espectacular. Ya te lo digo. ¿Cómo? Elon Musk. Es espectacular. Hasta ahora no hace un peso real. Claro, lo quería llamarte y... Pero ya... Y tiene una película. Sí, pero todavía no hace un peso real. O sea, me explico. Pero ya ha generado más ingresos a través de su visión y de su emprendimiento que las petroleras en este momento. O sea, ¿qué cambió? No, pero sí hizo negocio. O sea, él vendió PayPal, o sea, hizo PayPal y hizo harto dinero. Pero él está atrás del tema de la eficiencia energética. Ahora, con Tesla. Claro. Él está atrás de la eficiencia energética con los adobes estos, con los techos de eficiencia solar. Eso tiene una trayectoria mucho más fuerte y ese emprendimiento es el que va a cambiar el mundo. Y ahí está tu propósito. Lo mismo pasa con Mark Zuckerberg, lo mismo pasa con todos ellos. Buscan cambiar el mundo, buscan cambiar el status quo. Y si tú eres un emprendedor que dice, voy a hacer que es Mark Zuckerberg, me compre. No estás pensando cambiar el mundo. O sea... Estás pensando en hacer dinero. ¿Qué vamos a hacer para cambiar el mundo? Posiblemente sea la visión real del propósito de la persona y eso puede trascender en la estrategia. Cuando hablas de estrategia, podemos irnos al siglo V antes de Cristo, cuando Sun Tzu definió el arte de la guerra, que sigue siendo súper utilizado el día de hoy. Luego bajas más acá, tienes a Rice, tienes a Michael Porter con cinco fuerzas competitivas, definiendo la planeación estratégica. Y más cerquita tienes una matriz de Ansoff que yo siempre uso, Boston Consulting Group. Y tienes ya mucho más reciente el Business Model Canvas o el concepto de Lean Startup. ¿La estrategia, así como el mundo, también va evolucionando? Va evolucionando, pero yo creo que tú tienes que hacerlo cada vez más simple. O sea, a mí me encanta el modelo del pedazo de servilleta. Claro. O sea, el rato que te sientas con un alumno o con una persona que dice, mira, quiero hacer esto, ¿qué hago? Es el pedazo de servilleta mientras tomas un café el que te pueda cambiar drásticamente las cosas. Y tengo dos personas que alguna vez me enseñaron la servilleta que estuvimos haciendo, tomando un café, y dicen, aquí está la estrategia. Exacto. El resto, cuando tú vas a un Canvas, cuando tú vas a un Balance Scorecard, cuando tú vas a todos estos, lo que te pueden generar es un montón de procesos alrededor que están bien. O sea, tú puedes trabajar en estrategia sin procesos, pero no puedes crecer sin procesos. Correcto. Ok, entonces el proceso y la política es la que te va a marcar la trayectoria hacia adelante en la empresa. Me marca un buen punto para hacer un bloque aquí, Santiago, e irnos en el siguiente segmento, y hablar de cómo bajar ese concepto estratégico a los procesos dentro de una pyme, dentro de un emprendimiento, que justamente es lo que le hace falta a muchos de estos emprendedores nuevos que están buscando salir. Vamos a hacer una pausa, amigos. No quiero dejar de recordarles que tienen que buscarnos en nuestras redes sociales, en arroba clubemprende.es, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, donde va a haber todo esto y mucho más de contenido, y de tal manera que poder ampliar sus conocimientos. Y también busquen este y otros videos en nuestro canal de YouTube, en Club de Emprendedoras. Hacemos una pausa y regresamos en un momento. Bien, amigos, seguimos esta muy interesante entrevista con Santiago Delgado respecto a la estrategia y estrategia enfocada en pymes, que es el tema que quiero abordar en este segundo segmento, Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué es importante y qué gana si lo hace y qué pierde si no lo hace una pyme cuando habla de estrategia? A ver, la estrategia te va a definir cuál es el camino. Tenemos que saber a dónde queremos llegar en el tiempo que tú quieras. Puedes proponerte un mes, tres meses, seis meses, un año. Yo no soy fanático de las estrategias a cinco años porque el mundo ya no es lo que era antes. Básicamente definamos a dónde quieres llegar y de ahí vamos trabajando en cómo lo quieres hacer. El principio interesante que hablábamos de las personas que ahora son los superhéroes del siglo XXI es que pueden ser hombres y mujeres visionarios, pero posiblemente tienen deficiencias en algunos casos de carisma personal, en algunos casos de cómo mantener el proceso, en algunos casos incluso de liderazgo. Pero quizás se rodean bien de personas. Cuando tú ves a Steve Jobs es terrible. No digo que es malo su liderazgo. O sea, ahora no lo pudo haber hecho. O sea, en los 70 sí. Ahora con millennials trabajando atrás de un teléfono inteligente, pues no, está loco. Pero lo interesante es que el emprendedor tiene que tener una estrategia y parte de la estrategia personal y saber con quién te juntas. Es saber con quién voy a hacer esto. Porque posiblemente tengo que tener la humildad de saber decir yo no puedo. Entonces, define a dónde quieres llegar y define con quién, ¿no? En una pyme, ¿quién debe hacer la estrategia? La persona que está arriesgando más. Ok. Y no solamente el dinero. O sea, el dinero tal vez sea en función del tamaño de la pyme que tú tengas, sea lo menos importante. Tú puedes estar arriesgando todo tu patrimonio porque pusiste tu casa al servicio de alguien y te prestó plata a alguien más. Estás arriesgando todo tu tiempo familiar. Una de las cosas que escuchas a mucha gente es decir yo dejé aquí 18 horas diarias de trabajo. El que está arriesgando más es el que tiene que definir a dónde va. Ok. Y se habla mucho de la estrategia en multinacionales, en grandes empresas, pero definitivamente se puede hacer estrategia en una pyme. Definitivamente se debe hacer estrategia en una pyme. Y como te digo, la estrategia no tiene que ser la gran estrategia de un libro de 200 hojas. Puede ser algo de cuatro hojas definido concretamente a dónde quiero ir, cómo lo voy a hacer y cuáles son los hitos que van a marcar ese emprendimiento. Y justamente una de las cosas que comenté en el blog anterior respecto a los nuevos avances científicos. Porque se habla y hay un indicador que dice que el 95% de los científicos del mundo están vivos todavía. Se fija que todo lo que hemos logrado lo hemos logrado solo con el 5% que ya no está. Y como el 95% está vivo y cuando uno piensa en científicos, piensa en ciencias naturales, en temas sociales, hoy están metiendo sus narices en temas de emprendimiento, en temas de negocios y diseñando metodologías para hacerlo. Y tú hablas que el plan de negocios ya dejó ese libro de 300 páginas, tú hablas de tres. Yo te digo hasta incluso de una, ¿no? El Business Model Canvas, Nueve Celdas, Sticky Notes, donde tú ejemplificas y eso pegado en cada uno de los puestos de trabajo de las personas más cercanas que hacemos decisión en el emprendimiento, que pueden ser dos o tres, muy pocas. Pero siempre pensando en eso, ¿no? Entonces, eso no me permite ser mucho más dinámico en un mundo tan volátil a nivel de negocios. Pero hay otro problema en Ecuador, la volatilidad a nivel político. Yo alguna vez te conté cuando yo tuve mi programa de televisión que abordaba temas económicos, que empecé allá en el 98, yo recuerdo que vivimos una época tan complicada que yo no podía grabar mi programa una semana antes. Porque si yo salía los martes de la noche, si grababa el jueves hasta el martes, algo pasaba. Se caía un presidente, había una evaluación, se caía un banco, algo pasaba y mi programa quedaba desactualizado. Tiene que grabar el mismo martes para que pase, para que salga en la noche. Estamos hablando del 98, época del Sucre. Algo que sí cambió definitivamente es el tema de la dolarización, que nos permitió tener un poco más de estabilidad, pero los temas políticos están ahí. Seguimos teniendo políticos que cambian las reglas del juego cada año. ¿Cómo hacer estrategia en un país como Ecuador? Yo creo que el tema, si no fuera la política la que te cambia la estrategia, podría ser la misma economía o las finanzas o las razones de la competencia en el mercado. Más bien, creo que a nosotros nos hicieron evolucionar más rápido. Porque si decías que en el 98, en este país, las cosas cambiaban todos los días, estabas adelantándote al siglo XXI, viejo. Yo siempre digo, si un ecuatoriano, un CEO ecuatoriano, con todos los problemas que tenemos, lo mandamos a gerenciar una empresa en Estados Unidos con toda la estabilidad, somos unos monstruos. O somos muy aburridos, nos aburrimos rápido. Una cosa que escuchaban algunos amigos que se fueron a trabajar, porque fueron invitados por bancos españoles, en el principio del siglo XXI, buscaron gente que estuvo en la crisis bancaria de los años 90 en Ecuador para trabajar en la crisis bancaria de España. En temas como CEO, en temas operativos. ¿Qué haces con altas devaluaciones? ¿Qué haces con alta inestabilidad bancaria? Así es. Son habilidades que no las tienes, en otras partes están estables. Pero volviendo a la pregunta, Guillermo, el tema político no deja de ser una excusa. Es para poder hablar cuando te tomas un café afuera. Y llorar. Regresa a tu empresa, porque finalmente son las reglas del juego. El otro día hablaba con gente que trabaja conmigo y le decía, a ver, trabajemos en diseñar y hacer estrategia para lo que puedo cambiar, y en aquello que yo puedo tocar y hacer trascender. Yo no puedo hacer cambio de presidente, no puedo hacer cambio de leyes, no puedo enojarme, por ponerle una palabra bonita, pero no puedo hacer otra cosa. Entonces, o decido seguir y mantenerme, porque finalmente yo soy el que he puesto la mayor cantidad de recursos en este emprendimiento, o cierro la lánfora y me voy. No te queda de otra. Son decisiones que tienes que tomar. Y una cosa que también les quería decir a todos los emprendedores, no hay decisión buena o mala. Hay que tomarlas. Después, en el tiempo, vamos a saber... Y si no funcionó, aprendes. Sí. Es un aprendizaje validado, por supuesto. Pero el momento que tú tomas una decisión, no hay buena o mala. Claro. La tomaste en función de la coyuntura que tienes. Y simplemente tómala y síguela. Es parte de la estrategia. Lo importante sí es que sea parte de la estrategia. Si tú tomas una decisión que no está enfocada en lo que estás pensando estratégicamente o el futuro, obviamente la decisión muy probablemente va a caer en campo no fértil. Toda estrategia, Santiago, debe componerse por acciones que tú realizas, pero especialmente medirse. Y esa medición tiene que estar basada en objetivos. ¿Qué objetivos le recomiendas a nuestros amigos emprendedores definir en su plan de negocios? ¿Ganar facturación, market share, unidades? ¿Cuáles? Mira, el primer objetivo que tenemos que basar en nuestro plan de negocio en una startup es tu capacidad instalada. Tú puedes tener tu primera limitante en función de eso. Tú estás produciendo, qué sé yo, café, y sabes que no vas a poder producir más de X cantidad de toneladas. Entonces, yo hablaba con unos emprendedores el otro día y decían, no, yo tengo mercado para 3 millones. O sea, sí, hijo, pero dime una cosa, ¿cuánto tienes de capacidad actual por mes? 20 mil. Entonces, no vas a llegar a 3 millones. O sea, no sueñes en los 3 millones antes que no puedas llenar tu capacidad actual. Y ahí es donde viene el primer hito. Cuando llego a posiblemente un 80, 90% de mi capacidad instalada actual, ¿qué voy a hacer? Claro, porque en ese paso va a depender mucho del tipo de negocio que esté en que voy a necesitar buscar un socio, un capital adicional, voy a tener que salir a vender deuda, etcétera. No sé qué voy a hacer, pero aumentar mi capacidad para llegar efectivamente, porque ya sé que tengo potencial a los 3 millones, es el paso de la muerte. Tú tienes que saber con quién te asocias, con quién comienzas, a quién le vas a compartir tu sueño. De acuerdo. Y ahí voy a tomar un poco tu experiencia académica. Como un ejemplo o recomendación para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, ¿qué herramienta es mejor para utilizar, para hacer estrategia? A mí me gusta mucho, mucho la matriz de Ansof, que ve mercados y productos. Me gusta mucho la matriz de Boston Consulting Group, aunque esta matriz ya es para empresas más formadas y que están en evolución, para definir los productos, si son perros, vacas lecheras, estrellas o interrogantes. Entonces, tienes algo que no pasa de moda, que es las fuerzas competitivas de Porter. ¿Cuál, Santiago, crees tú, o hay algún otro más que no he comentado, crees tú que le sirve para que nuestros amigos vayan a Google, al dios Google, y busquen información para conocerlas? A ver, es una muy buena pregunta. A mí personalmente me gusta mucho generar Balance Scorecard. Ok. Pero, sí, pero ahí necesitas ser un poco más estructurado. Yo ahora estoy trabajando con un negocio familiar, en donde tú dices, ¿cómo habrá hecho ciertas personas para hacer estrategia y sobrevivir 30 años y llevar un negocio a cientos de millones de dólares? Y la verdad es que posiblemente tenían un cuaderno donde anotaban cada día en una hoja qué es lo que querían terminar en ese mes. Voy a vender tanto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Tú me vas a decir, pero Santiago, eso es absurdamente táctico. Pero la primera hoja definía el propósito. Claro, así es. Entonces, a ver, y tú me conoces muy bien, Guillermo. Yo posiblemente sea un tipo absolutamente desordenado para algunas cosas y absolutamente poseído y controlador para otras. Si me metería en una matriz como la de, qué sé yo, la de Lian o cualquiera de esas, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. ¿Por qué? Porque vas a ir todos los días a ver qué hago. Para mucha gente posiblemente el cuaderno o posiblemente tener acá un... Un overnote con toda la información. Sea lo que le lleva a seguir. Vas a decir, depende mucho el emprendedor y sus características y perfiles. Es que creo que tú has hablado con muchos y ninguno de ellos te va a decir, yo usé esta herramienta. Es verdad. Te van a decir, ¿sabes qué? Yo tenía esto o tenía mi cuadernito o tenía mi servilleta, como hablábamos hace un rato. O sea, centrarnos en que hay algo preciso, no hay. Me gusta el tema de Lian, me gusta mucho. Me gusta el de los sticky notes, me gusta mucho. Pero vamos a tener que hacer como casi un psicólogo del emprendedor para poder decirle qué usar. De acuerdo. Y una última pregunta, o más bien recomendación, Santiago, aquí. Quiero extraer tu parte psicológica, como psicólogo. Una recomendación final respecto al tema de estrategia para nuestros amigos emprendedores. A ver, primero que todo, tú tienes que saber cuál es tu propósito y conocerte muy bien. No necesariamente tener una buena idea significa que vas a tener un gran negocio. Conócete bien tus debilidades, las oportunidades de mejora que tienes para saber con quién cuentas al lado tuyo. Yo he visto que muchas veces una de las mejores decisiones que puede tener un emprendedor es saber con quién se asocia. Te digo que el otro día estaba con un emprendedor que me dijo, la mejor decisión que tomé fue saber elegir con quién casarme. No, en serio, creo que tú lo conoces. Claro. Porque él tenía la idea y la esposa es la que supo ejecutarla. Ah, ok. Pensaba que me decías porque me dejó trabajar libremente. No, 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 no. Bueno, pues está poniendo todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Si los dos trabajan en el mismo proyecto. Pero bueno, ya, ya, es un paradigma que yo tengo, pero está bien, dale, dale. No, pero en verdad, entre los dos pudieron construir un negocio que ahora ya está vendiendo casi un millón de dólares. Ah, muy bien. En cuatro años eso es espectacular. Lo que pasa es que esa es la elección del socio. Puede ser. Sí, claro. Entonces, una de las cosas es saber realmente cuáles son tus debilidades porque si no, no vas a poder definir cuál es tu futuro. Excelente, Santiago, me encantó. Me gustó mucho esta entrevista, esta tertulia. Yo creo que debe ser solamente la primera, debe haber muchas más. Y yo creo que, sin duda, el tema de la estrategia debe estar ahí para una gran empresa multinacional, pero especialmente para una pyme y un emprendimiento donde tiene mucho más que perder. ¿Sí o no? Bueno, Santiago, en verdad, espero que en una próxima oportunidad poder seguir hablando de estos temas. Y amigos televidentes, no olviden buscarnos en nuestras redes sociales arroba Club Emprende EC, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Y vamos a seguir abordando este y muchos otros temas tan interesantes para el mundo emprendedor aquí en su programa Club Emprendedores. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Guillermo.